Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les mostraré como pintar un rostro usando acrílicos. Para saber como lograr diferentes tonos de piel, te recomiendo este video. Para saber más acerca de la pintura acrílica, te recomiendo este otro video. Para saber más acerca de la pintura acrílica, te recomiendo este video. El retardador para acrílico sirve para que la pintura acrílica tarde más tiempo en secarse de lo que tardaría normalmente. Esto es muy útil para lograr degradados o transiciones de colores sutiles y así lograr efectos suavizados o difuminados. Para lograr esto con mayor facilidad, es necesario que las capas de pintura de los diferentes colores estén húmedas. Sin usar el retardador, la pintura acrílica tarda en secarse más o menos 10 minutos. Es por eso que estaré usando el retardador para poder lograr con mayor facilidad un efecto suavizado en todo el rostro. Para usar el retardador, basta con agregar un poco la pintura y mezclar bien. Con o sin retardador, para comenzar a pintar, moja un poco el pincel para que la pincelada sea más fluida. De esta forma las capas de pintura no serán tan gruesas y con un poco de cada mezcla bastará para todo el rostro. Para capas más gruesas, con el trapo solo quita el exceso de agua del pincel. Para limpiar los pinceles al cambiar de un tono a otro, o por ejemplo al cambiar de pincel, a mí me gusta mantener dos recipientes de agua. Uno pequeño que uso solo para tomar un poco de agua con el pincel o para humedecerlo y seguir pintando. Y uno más grande solo para limpiarlos. Sumerjo el pincel en el agua y lo limpio con el trapo una o dos veces, depende de qué tanta pintura tenga. Y después lo bato en el agua. Le quito el exceso de agua con el trapo y listo. Ya sea que lo haga a un lado o lo use con otro tono. Es importante que no dejes los pinceles con pintura por más de 5 minutos, porque será muy difícil quitarle la pintura seca o muy probablemente el pincel se eche a perder. Si no quieres o no puedes estar limpiando los pinceles, déjalos sumergidos en el recipiente grande mientras sigues pintando. Para degradar, podrías hacerlo de la siguiente forma. Puedes empezar por el tono más oscuro, después agregar un tono medio encimándolo un poco sobre el oscuro. Al agregar el tono más claro, encímalo un poco sobre el tono medio. Al final difumina entre cada tono. De preferencia usa un pincel de lengua de gato, ya sea seco o quitándole totalmente el exceso de agua con el trapo. Y antes de que la pintura se seque, pásalo sobre la unión de cada color insistentemente hasta que se vea algo degradado. Para degradar en forma horizontal, agrego el tono medio encimándolo un poco sobre el oscuro. Y el tono claro encimándolo sobre el tono medio. Esparzo el tono oscuro hacia donde quiero degradar. Después esparzo el tono claro hacia lo más oscuro, como si estuviera barriendo, solo de derecha a izquierda. ¡Gracias por ver el tono! Gracias por ver el video. Lo que hice primero fue pintar los ojos para que el rostro fuese tomando forma. Yo siempre uso los ojos como guía para asegurarme de alinear bien la nariz y la boca. Al final regresaré a detallarlos un poco más. Para comenzar a pintar la piel, agregué sobre la paleta un poco de las mezclas que previamente preparé y guardé en estos botecitos. También agregué a la paleta los tres colores primarios y el blanco para usarlos en caso de necesitar un nuevo tono o simplemente modificar los que ya había preparado. En un principio había pensado pintar el rostro con un tono pálido, por eso usé este tono tan claro, pero después decidí modificarlo. Aplica un tono medio o el tono que más predomine en el rostro de tu imagen de referencia. Pinto las primeras manchas sin preocuparme de cómo quedan las pinceladas. Solo procuro degradar donde haya que hacerlo para que no se me complique tanto después de que seque la pintura. Aquí voy a degradar en forma horizontal como te mostré al principio. Aplica un tono medio o el tono medio o el tono medio. Difumino en medio de estos dos tonos agregando un poco de pintura de un tono diferente. Hasta aquí dejé secar completamente durante 50 minutos y guardé las mezclas en su respectivo recipiente para evitar que se secaran. Después de dejar secar comencé a detallar más el rostro. Degrade nuevamente a la frente usando un tono más oscuro de este lado. También esta sombra la oscurecí más. Comienzo a degradar con más cuidado. Digamos que lo mismo que hice con las primeras manchas lo vuelvo a hacer pero tratando de dejar un mejor acabado. Procuro degradar lo mejor posible. O bien podrías preferir no degradar ni difuminar y que se noten las pinceladas. Si quieres darle algo de realismo a tu retrato. La sensación de volumen es muy importante. Aunque uses pocos tonos procura resaltar las sombras y las áreas con más luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!